Buenos días a nuestros seguidores de diario El Heraldo Ambato. Nos encontramos en el sector de Huachi, El Progreso. En este 5 de julio, cuando son las 9 y 25 de la mañana, vemos que afuera de uno de los centros de acopio de cilindros de gas de uso doméstico, están afuera esperando varios zambateños que buscan el cilindro, abastecerse de las bombonas. Han llegado personas desde Ceballos, Montalvo, quienes permanecen aquí desde las 7 de la mañana. Sin embargo, al interior del centro de acopio se indicó que el gas se empezaría a vender desde las 2 de la tarde. Hay que recordar que los cilindros, la venta del cilindro dentro del centro de acopio está en $1.60, mientras que los carros distribuidores deben cobrar $3 por el plus adicional que hacen al llevar los cilindros hasta los domicilios. Vemos a personas que se van instalando con turnos aquí afuera del centro de acopio para esperar a que se dé la venta del gas. Esta es la situación que se genera afuera de uno de los centros de acopio ubicado aquí en Guachi, El Progreso, donde llegan cientos de usuarios para poder abastecerse del cilindro de gas, que aún no está normalizada la venta, ya que los distribuidores saldrían con aproximadamente 30 bombones y 5 serían vendidas en las afueras de este centro de acopio y el resto sería llevado a los clientes que tienen selectos los distribuidores. ¡Suscríbete al canal!